Música Que onda y sean bienvenidos a mi canal Esta vez como en el titulo lo dice vamos a hacer la instalacion del launcher de Android 6.0 Marshmallow Asi que quedate y vamos a comenzar Lo primero que vamos a hacer es descargar el launcher de Google Now Launcher desde el Play Store Es gratuito Una vez instalado se van a dirigir al link que les voy a dejar en la descripción de este video Con un enlace hacia Mega Descarguen el archivo y una vez descargado lo van a buscar con cualquier explorador de archivos que tengan en su móvil En mi caso es Root Browser Lo van a buscar Y esta es la aplicación se llama Velvet.apk Esta aplicación es el mod para el Google Now Launcher que nos va a dar la interfaz de Android 6.0 Es una instalacion normal Al terminar le dan finalizar o abrir Yo lo voy a abrir desde el escritorio, voy a dar clic en la tecla de Home Y este seria la interfaz del Google Now Launcher con tema o el mod de Android 6.0 Como ven del lado izquierdo Tenemos la barra de Google Now Y pues con noticias Tenemos el cajón de aplicaciones que están acomodadas en un scroll vertical Que ya no es como antes en un scroll horizontal Esto ahora hace que con la barra de búsqueda que tenemos en el top Podamos minimizar el tiempo de búsqueda ya que es muy lento ir hacia abajo hasta la Z cuando quieres una aplicación Los iconos cambian muy poco Prácticamente son iguales a Lollipop Y los widgets se agregan de la misma forma en scroll vertical Así que este es el launcher de Android 6.0 Marshmallow También les voy a dejar un pack de wallpapers Para que ustedes tengan la personalización mas cercana posible Eso ha sido todo en este video Recuerda darle like Si te gusto Compartirlo Y comentarme que te pareció Yo soy Hitman Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!